Rizichis Yonta Fatimatawan Yanapachi Hina Yankanku Kanjina Kunanka runa organización Yanapashanku Tokui runa kuna organización Wan Yankanku Yanapachi runa kanku Voluntario Kunapis Kunanllapas Yanka Contratador Kunawampis Yankanku ka Ancha Yupapuni Komunidad Kunata Sarunankupa Paikuna Yanapashanku Kai runa komunidad Manta Lakiwa, makanakuwa, tupachikunku Wakin runa kunaka Kachuwarmi, wawakuna Nipuriati nkuchuruna Paikuna mancha chiska kashankuma Wakin wansarurkuchikuita John Fatimawa alinta rikunankutian komunidata Yanapachi runa mana okarinankuchu Komunidad Kunata Paianapashanku Ichaka ruatinku chaita Laki chistinku Akinkuma tinku na yankuta Yang anminkuta Chinka chinmanku Chanta Imaasta yunta Fatimata wansumbuchanankutian Yanapashikuna yun Fatimawa angina Atipas runa kanku Oficial programas mantahina Maekhe mantakana Yunka atipas kuni Ayinwatayu, kolgeyo, yachainiyu, atisapa, kharikas papis Komunidad Manta Yanakakas pae yun manta Fatimapis atipas kuna manta Komunidad kakawarin tukui pae ruatim Kuskan wakin kunawan yanak ahtim Información Servicios Manta Rekursu kuna tawang Pae horehti Yulia kushan mampi Sumanachu komunidad Inyungu kaya na pachikunapi Kawashanku Rekursus ningkuta Servicios ningkutawa Ma Runakunaka Komunidad Manta Yachankunya imata chaipi ya ikushu Kaimanta pacha runakunaka Nimata tinku chunita Tukui ma yon Fatimawa ang Manyakutinku pae kuna manta Kutikun kuma sechus mana nihtinku Ni ima hapiengankuchu Nita hailunguta Kuskua timawan yachanankutiyan Kapaskuna manta kanku Runakawarin kuhinata Paikuna mana haika sarunankuchu Tukui ma manta yanapachikuna sarushankuma Ugnilya kashan yakichinapa Explotación sexual wan saruitawan Wajari ma ma makulkayo runa Ruachinapa Luka anachikuita mamu nahtingupis. Kai hinata uyanabachih kalpang miyohni piwampis muchachikushama. Chu luka chikutingu piwampis. Yachachina apa kaya anabachikunata kanjina yonfatimawa kuyanapa kumunilaresta. Ayin kawsa chinapa mana ajka prinsipius kashan yanabachih yachanangutian. Yanabachih kuna yachanangutian ku yaita komunidata. Iskaininku liank atinku mana liank atingupis. Explotacion sexual sarui kuiwan manchachin numpanta runa mantaka. Makai yanabachiruna. Kha warinangutian kuyanangupa. Yanabachih kuna paikunaka mana yuk ananguchu tian. Mana pipis chonkapusah ni watayu suli kakahtin yahtan masimpi legal kama. Ni risi wachu watan pipis mana walechu. Yanabachih kuna mana rangkankumanchu luka nangupa. Paikunapis ni atinguchu yang kita yang kawang, wakaichawan, seksowang, nitapunankupis. Yanabachih kuna mana piwampis yanabakuchishanku atinguchu luka aita. Kai runa munahtimpis. Makimpunip akis kakama prinsipios ninta yanabachiruna chekanchas kakankuma. Tinkachimkuma liank almingkuta. Ashka liakta masikunapi suahina katichas kakankuma. Imanan si chujon fatimawan chupipis komunidad mantak haurinkuma musyashankuma. Yanabachih kuna yon fatima jina mancha chiskakankuma. Explotación sexual organizacion kuna ayintas ut itak hawachinapah runata haywari nanku. Munaiku runata rakusalia kanankupah, ayin musyanankupah, ayin pusasra kanampah. Explotación sexual saru chaitawan khasnyu runata pantachin. Explotación sexual saru chaitawan defensorioan organizacion kimanta. Kama chihmiki taulia kunai kiharkaku kunai kipah ama makachi kunai kipah kwasikipi. Uhinata uya kunai kipah Asao muna nankia chaita hamuka iman wa 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 chikui interaction chikui oraje.